Muy buenos días. En este video lo que queremos es explicarte de qué se trata la primera guía, la guía de diagnóstico. Muy bien, la primera parte son los medios de comunicación. Recuerda usar el correo electrónico para enviar tu trabajo y usar el número de WhatsApp en los horarios establecidos para cualquier duda e inquietud. Ten en cuenta que el indicador de desempeño va a ser el mismo durante todo el periodo. El objetivo de aprendizaje cambiará durante cada guía. En esta guía, nuestro objetivo es que presentes información personal, tanto como el diagnóstico del nivel de conocimiento en inglés, a través de una participación activa de esta guía, teniendo en cuenta tus conocimientos previos. La rúbrica de evaluación es muy importante que la tengas en cuenta, ya que así te darás cuenta cómo lograrás una mejor nota, una nota superior. Para lograr dicha nota, debes de escribir eficientemente, es decir, con una buena cantidad de detalles, las preguntas relacionadas con la presentación personal, así como con tus conocimientos en el nivel de inglés. Tiene que denotarse tu esfuerzo y preparación al entregar las actividades, y deben estar bien organizadas y claramente presentados. Por favor, hacer uso correcto de las herramientas que te doy y de los tiempos designados por mí. Entrega a tiempo. Continuamos la lectura de la guía y encontramos una primera parte donde está la presentación. Me gustaría que la leyeras con mucha atención. Ahora bien, el día de hoy lo que quiero es explicarte las actividades. En esta parte, tenemos en cuenta la primera actividad. Vas a usar esta frase, I feel. I feel significa en inglés, en español, yo me siento, del verbo sentir. Por ejemplo, I feel happy, me siento feliz. I feel awesome, me siento genial. La idea es que uses esa frase para iniciar cada una de las respuestas. Y me digas cómo te sientes acerca de estas preguntas. Cómo te sientes al hablar en público. I feel good. I feel sad. I feel happy. Entre otros. Piensa en los emojis que tienes en tu celular y me respondes cortico. I feel, si no puedes, lo puedes hacer en español. No es necesario ponerlo todo en inglés en esta primera guía. Por ejemplo, puedes decir, speaking in public, hablar en público. I feel, yo me siento, eso sí va a ir en inglés, nervioso. I feel nervioso. Acariciar un perro. I feel inseguro. Watching a horror movie. Ver una película de terror. I feel asustado. I feel scared. Entonces, ¿viste? Hiciste la primera parte en inglés y la segunda en español. Si puedes hacer todo en inglés, awesome, genial. En la segunda parte, usando la siguiente información, es decir, la de la A, B, C, D, E, F, entre otras, vas a rellenar un balón que se te presenta a continuación. ¿Cómo así? Bueno, te lo presento. Ese es el balón. La idea es que teniendo en cuenta cada uno de los espacios, respondas dichas preguntas. Puedes hacerlo de manera más artística posible. Si no usas colores, entonces lo puedes sombrear o puedes simplemente dibujar o puedes hacer unos dibujos grandes o unos más pequeños, como tú gustes. Si ves que el balón es muy difícil de manejar, puedes usar otra forma, como un celular, así como se te presenta aquí. Si se te ocurre otra, como una camiseta, como un tarro, como lo que tú decidas, lo importante es que me hagas saber cómo dividiste tu dibujo y que respondas todas las preguntas. ¿Cuáles son? El mejor libro, la mejor comida para ti, el deporte favorito, tu canción favorita, tu nombre, tu edad. En otros espacios para que rellenes y se te vea muy genial, puedes dibujar líneas, dibujar triángulos, colorear allí, doodle, garabatear, draw squares, dibujar cuadros, draw circles, dibujar círculos. Lo importante es que te va a quedar súper chévere y estoy muy ansiosa de ver cómo es el resultado final. Para esta última parte es la parte del nivel de inglés. Recuerda, es muy importante que lo hagas de acuerdo a tus conocimientos previos, porque es la única manera que tengo para darme cuenta cuál es realmente tu nivel de inglés. No uses diccionario, traductor o ayuda de otra persona. Esta parte para mí, lo que yo necesito realmente no es que te quede perfecto, sino que te quede con lo que sabes. Mira y lee, escoge la palabra correcta y escríbela en la línea de acuerdo a cada frase. Es decir, mira cada imagen, cada imagen tiene el nombre allí descrito, an Iceland, a sandwich, a driver, a van, entre otros. Y la idea es que completes cada una de estas frases. Estas frases son el significado de dicha palabra. Ahora, por ejemplo, aquí, the people in this sometimes sing or play guitars. La gente en esto algunas veces canta o toca guitarras. La respuesta es a band, una banda. Entre las opciones era la más correcta. Asimismo, debes leer los siguientes significados y decidir cuál palabra corresponde en cada una. Ten en cuenta que son cinco frases las que te solicito y hay más respuestas posibles. En la parte dos son solo tres preguntas y la idea es que leas las conversaciones y escojas la mejor respuesta para cada una. Las personas que allí hablan son Paula y Daisy. Paula, por ejemplo, pregunta, What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Daisy tiene tres opciones de respuesta. En la primera dice, my name is Daisy. Mi nombre es Daisy. En la segunda dice, I am a student. Soy un estudiante. En la tercera dice, I don't watch television. Yo no veo televisión. La respuesta correcta, ¿cuál crees que es? La A. ¿Por qué? Porque tiene coherencia. Bueno, en la primera parte de la pregunta dice la palabra name, nombre. Y en la segunda ella dice, name, mi nombre es. Allí podemos buscar un poquito de coherencia y de padecido para responder. Asimismo vas a responder la pregunta I, 1, la pregunta 2 y la pregunta 3. La que más creas tú que debería ser la respuesta a la pregunta de Paula. Ahora bien, la última parte es la parte 3. Tiene seis preguntas. ¿Qué debes hacer? Debes ir leyendo el texto e ir a mirar en las opciones de cada una. Allá hay tres, ¿no? Entonces tú miras, por ejemplo, my name, A. Vamos a ver la A. Tiene tres opciones. Aquí que decía, hello, hola, nice to meet you. Gusto en conocerte. Mi nombre es, continúa, John Smith. Luego la B nuevamente me da tres opciones. Vuelvo y escojo. Reviso de quién está hablando. Luego la C nuevamente me da tres opciones. Dos opciones en este caso. A, Ian, uno y uno. Ambos significan uno a uno. La diferencia, tú me vas a decir cuál es, ¿no? Vamos a ver si la usas bien. Muy bien, y asimismo terminas la actividad. Thank you very much. Muchísimas gracias. Recuerda cualquier duda e inquietud, con mucho gusto, sigue mi canal en YouTube para que mantengas pendiente de los videos que puedan ayudar a tu continuo trabajo en casa. Un abrazo. Teacher Jenny. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!